¡Urgit! ¡Urgit! Yapi sangrefiada ya. Yapi sangrefiada ya. Yapi sangrefiada ya. Hop, hop, sangrefiada ya. Hop, sangrefiada ya. A la mano, Pablo. Amada, amada. Amada, amada. Sí, sí, sí. No vente, no vente, no vente, no vente. Lo vente, lo vente. ¡Mฉoo! ¡Muye! ¡Diquelo! No, 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 no! ¡Nomko! ¡Fomko, che! ¡Fomko, che rodilla! ¡Fomko, che rodilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Basta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, TKO brings some names to the contest ¡Suscríbete al canal!